Un grupo de visionarios, convencidos de que podría ser una solución, idearon hacer un maratón en nuestra ciudad. Fue así como en 1999, frente al Hotel El Cid, se reunieron un reducido grupo de organizadores y con 1.200 corredores llevando a cabo la primera edición. Al paso de los años, el Maratón Pacífico ha logrado posicionarse como el mejor evento en su tipo a nivel regional, ofreciendo actividades alternas, haciendo más grande la baraja de opciones de entretenimiento deportivo. Algunas novedades, algo muy importante es lo siguiente, a través de Deportenis logramos que entrara Adidas, ¿verdad? Adidas va a estar patrocinando también y no solamente con la camiseta y algunos accesorios, sino también va a poner una clínica del 1 de noviembre hasta el día del Maratón, una clínica deportiva en el Malecón. Hay otra novedad también, AIM nos va a pasar por televisión y por internet, el México tiene, no sé, 580, casi 600 lugares que se ve el México, el Norteamérica anda sobre los 480, 500 y en todo el mundo anda sobre los 126 países. Está ranqueado entre los 50 más importantes, estamos esperando unos 10 mil, 8 mil, dependiendo. Gracias.